Se le preguntó hoy directamente a Juan Pablo Celis, ¿se va o no de la dirigencia de Morena en Michoacán? Eludió responder, evadió, se hizo el chistoso, hoy estoy aquí, dijo que el cargo más importante que tiene es ser obradorista, no sé si el obradorismo lo quiera a él, ¿no? Y que siempre va a estar con su movimiento, pero que es cuestión de tiempo. Al final, se tendrá que ir Juan Pablo Celis de la dirigencia de Morena en Michoacán, ese sisma que está cimbrando a todos los esbirros de Bedoyalandia y que está llegando hasta el propio partido. Juan Pablo Celis. Pero se queda o se va nada más, ¿no? Hoy estoy aquí, hoy me quedo aquí, estamos en el de las cosas. Yo, el cargo más importante que tengo es ser obradorista. ¿Pero eso qué tiene que ver con la dirigencia? Tiene que ver todo. Hay que pensar en que puede ser obradorista en que está la dirigencia. Tiene que ver todo porque puedo estar, puedo no estar en la dirigencia y siempre voy a estar con mi movimiento. Entonces, es cuestión de un tiempo, estamos platicando en la dirigencia, están viendo cosas, temas, y vamos a estar trabajando por el bien de nuestra militares. Aún lo valoras. Bueno, está determinado, pero, está determinado, pero hoy no lo voy a decir. ¿Se queda rico? ¿Se queda rico? No, tranquilos, tranquilos. No, tranquilos, tranquilos. Gracias por ver el video.